Exactamente igual. Pobre Miseria. Sábado fue una misa y estaba en un lugar, una iglesia, donde tenía muchas figuras. Yo creo que de Jesús tenía cuatro. Y la cruz, la cruz en el centro, con Santo, San Francisco en frente. ¿Cómo queremos figuras? ¿Cómo queremos honrar a ser humanos? Y dijiste ahorita que los profetas, los discípulos, no es que ahora hay menos revelación. Ahorita hay de una forma más revelación porque estamos llegando al final de la historia. Estamos posiblemente en la final de la edad de la iglesia ahorita, viendo un mundo virtual a donde muchos van a llegar a Dios directo. Sí, el tema de esta cápsula es la idolatría a los personajes bíblicos. No hay duda. La hay y la super hay. Hay crítica, pero hay idolatría también. Y esta idolatría está dentro de la iglesia. Y hay muchos, hay muchísimos. Abraham, Noé, Isaac, Jacob, David. En el Nuevo Testamento, Pablo, Juan, Pedro, Santiago. Bueno, no acabaríamos. Y esto hace mucho daño, mucho, mucho daño porque, pues primero se piensa que ellos tenían una revelación mayor a la que hoy podemos tener. Y esto es contrario, es falso. Porque, pues ya lo has dicho, estamos en la séptima edad de la iglesia. Pero vamos a suponer que ellos tuvieran una revelación especial que nosotros no tenemos, lo cual es falso. Pues yo parto de esta premisa que es por revelación. No hay uno bueno, ni una buena, solo uno. Y en esa premisa también entran ellos. Y es lo que nos gusta de la Biblia, que la Biblia presenta a los humanos como son. O sea, sin revelación, yo pensaría que David fue un asesino, un mal padre. Y por revelación, pues sé que esto no es así, pero eran humanos. Entonces, el punto es que la idolatría a los personajes bíblicos es nefasta. Y no queda más que hacer un llamado. Deja de creer que Pablo era especial, o que David era especial, o que Abraham era especial. Ellos eran como tú y yo, y fueron tocados por Dios. Llegaron al arrepentimiento por Dios, por gracia. Y si sirvieron a Dios, fue también por la gracia. Y si sigues pensando que Pablo tenía una revelación extraordinaria y especial, pues te equivocas. Fue exactamente la revelación que Dios le dio, y punto. Punto. Y bueno, pues, así es. ¿Cómo podemos dar todo el poder a Pablo? No, de hecho a mí Pablo me cae bien gordo. Muchos dan mucho poder a Pablo, más que Yeshua. Vemos esta en Mateo 23, 8 a 12, a donde hay muchos segmentos, versículos, en las cartas de Pablo que está poniendo el nicolaísmo. Sí, hay paulistas, hay adoradores de Juan, hay adoradores de Pedro, la iglesia católica principalmente. Y en el mundo evangélico, pues, Juan y Pedro, y Pablo. Y bueno, todo esto es nefasto. Todo esto es nefasto. O sea, Juan no era especial por haber recibido en la isla de Patmos la revelación. Además dicen que era el discípulo más querido. Yeshua ama a todos, y pues sí, Yeshua ama más a quien más le ama. Y si dice eso de Juan, pues era seguramente porque le amaba muchísimo. Pero Yeshua ama a quien más le ama, y no es exclusivo de uno o dos. No es como nosotros. Entonces, pues para mí Pablo y Juan y Pedro y todos eran polvo y miseria igual que yo. Eran personas que eran idólatras antes de conocer a Yeshua, que eran masturbarios, que eran glotones, que eran miserables, malvados y depravados como yo. Y para mí no tiene ni media autoridad sobre mí, ni media, ni una, ni una, ni media, ni un ápice. El único es Yeshua. Y si ya hay demasiada idolatría a los eclesiásticos en la iglesia apóstata, si le sumamos esta idolatría a los personajes bíblicos, pues vemos lo que vemos. Con todo respeto, puro aturdido, que no hace más que repetir lo que le dicen sus pastores, sus eclesiásticos, y no pueden. ¿Por qué? Porque están atrapados en las doctrinas de demonios que ahí se hablan. Pues el llamado es a dejar de idolatrar. Pues primero a los pastores, a los rabinos, y luego ir tras esta idolatría y acabar con ella. Entiendan que todos los personajes bíblicos... Job, ¿quién era Job? Job era un tipo que se la pasó culpando a Dios, presumiéndolo a Dios, hasta que fue tumbado del caballo. Y yo era eso, y todos éramos eso, los que hoy estamos con Cristo. Venimos del mismo lugar, del mismo fango. Así es de que... No creas que todo lo que habló Pablo es infalible. Hay muchos versículos que están, o se le atribuyen a Pablo, que deben de ser puestos a la luz de lo que dice Yeshua. Aquí en Polo Unicero estamos haciendo progresos de trabajo. Y puedo mencionar algunos pasajes que, a la luz de Mateo 23, 8, 12, están erróneos. Estoy hablando de, por ejemplo, obispos y diáconos. En Tito 1, 5 al 9, en Primera de Timoteo 3, y también Efesios 2, 20. Y 4, 11. Y hemos hallado otros, inclusive, en Hechos 2, hay también varios versículos que... De 2, 42, hasta como 50 ahora. Sí, y 4, 35 también. Hebreos, Hebreos 13, 7 y 17. Así es, son versículos que cultivan y fomentan el nicolaísmo. Y, pues, el mismo Pablo dijo, pues, chequenlo todo, obsérvenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Y hay estos versículos que se le atribuyen a Pablo, que nosotros ponemos en duda si realmente los escribió Pablo, o se los atribuyeron a él y más bien son dulce de Pablo. ¿Cuándo? Pues seguramente en el concilio de Nicea, en el 325, aproximadamente. Si Yeshua no revela, es inútil. Y lo primero que va a revelar es que somos pecadores, que somos culpables. Si quieres ser libre de culpas, primero reconoce. No sigas justificando tus culpas, negándolas. No hay negocio así. Esa es una cláusula. Y si no cumplimos esa cláusula, no hay negocio. Y va a te dar discernimiento, como dice Julio otro día, cuando Satanás cambia la barbacoa a cárdele, pero vas a dar cuenta que no es el verdadero. Pero, se sueña todo igual, nosotros, Satanás, Dios, todo como tiene casi el mismo tono en nosotros. Se sueña el mismo en los huesos. Mas Dios nos proponga la verdad, que nosotros podemos escuchar, discernir, y ir adelante con su amistad, su poder. Así es, el discernimiento es esencial, y esta es una enseñanza que el Espíritu Santo nos da para acomodar lo carnal con lo carnal, lo espiritual con lo espiritual, y discernir, porque el diablo se viste de ángel de luz, y ahí en el cristianismo tiene miles de denominaciones, miles, literalmente, y no denominaciones, que pretenden hablar de Jesús, pero no es el verdadero Jesús. Nadie te puede revelar a Jesús, más que Jesús. ¿Ya? Punto. Oh miseria.